¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zut1Blog y del proyecto de Zut1Members, tu academia de ajedrez online. Y hoy vamos a hablar de cuál es la jugada que te recomiendo si eres un jugador principiante para que hagas en tus partidas. ¿Cuál es esa primera jugada que es la mejor? Bueno, ante esta pregunta tenemos dos respuestas posibles. La respuesta corta es que no existe, no hay una mejor jugada que prevalezca sobre todas las demás. Y la respuesta larga es que hay determinados criterios que nos pueden ayudar a elegir una buena jugada, una jugada razonable sin tener que complicarnos demasiado estudiando aperturas ni entrando en teoría más compleja de las aperturas. Ya sabes que las aperturas son las primeras jugadas que se desarrollan en una partida de ajedrez. ¿Cuáles son las jugadas que te desaconsejo? Las que no deberías realizar nunca en una partida de ajedrez como primera jugada. Las primeras es avanzar los peones de H o de A. Da igual que sea un paso, da igual que sean dos. La segunda jugada que te desaconsejo es avanzar el peón de B dos pasos o el peón de G dos pasos. Te lo desaconsejo. Segunda jugada, tercera jugada que te desaconsejo es avanzar el peón de F. Da igual, un paso o dos pasos. No te lo recomiendo. No te recomiendo avanzar el peón de C. Tampoco te lo recomiendo, salvo que sean dos pasos donde estaríamos entrando en la apertura inglesa. Y por último, tampoco te recomiendo que juegues el peón de D un paso o el peón de E un paso. Esto creo que sería lo menos grave de todo lo que hemos visto. Pero te desaconsejo que empieces así la partida de ajedrez. ¿Por qué? Enseguida vamos a volver para ver por qué desaconsejamos estas jugadas. Pero antes es importante que entiendas cuáles son las jugadas que recomendamos para que sepas por qué las otras no son las que yo creo que deberías utilizar. En ajedrez hay determinados principios, principios que llamamos clásicos, que rigen desde hace mucho tiempo, que han tenido una evolución a lo largo de los años. Y que son los que primero tienes que entender si eres un jugador de ajedrez principiante. Uno de ellos es el control del centro. El control del centro es algo muy importante, tanto su control como su ocupación, con distintas piezas y con los peones. El segundo criterio muy importante para desarrollar tus piezas de manera armónica es la velocidad de desarrollo. Es decir, nos interesa que nuestras piezas entren a jugar lo antes posible. Por lo tanto, si yo desarrollo un peón, por ejemplo, H4, estoy teniendo varios problemas. El primero es que la única pieza que voy a poder desarrollar es la torre. Y la torre es una mala pieza para que sea desarrollada en la apertura. ¿Por qué? Porque tenemos todavía demasiadas piezas en la posición que nos impiden que la torre pueda desenvolverse con frescura, con dinamismo. Que pueda desarrollar todo su potencial. No lo puede hacer porque no tiene columnas, no tiene horizontales para jugar. Por lo tanto, la torre es una pieza que va a entrar en juego casi siempre en la última fase del medio juego o también en el final. O y en el final. Por lo tanto, las jugadas que están dirigidas a controlar el centro son E4, son D4, son C4. F4 parece que controla el centro, pero hemos dicho que no. ¿Por qué no nos sirve la jugada F4? Porque estamos abriendo una brecha contra el escudo natural que tiene nuestro rey, que es el peón de F2. Entonces, ahora fijémonos que en esta diagonal, en la diagonal H4-E1, podría entrar una posible dama. De hecho, hay un mate muy conocido que es el mate del loco. Imagínate una posición totalmente loca como esta. En la que en la jugada 2 se acaba la partida porque no hemos jugado acordes a los principios. No hemos controlado el centro, no hemos mantenido nuestro rey a buen recaudo. No estamos desarrollando las piezas. Por lo tanto, jugada totalmente desaconsejada. Y entre C4, D4 y E4, yo claramente la que te voy a recomendar es E4. Si eres un jugador principiante, ¿por qué te recomiendo más E4 que D4 o que C4? Porque E4 va a dar lugar a aperturas abiertas y aperturas semiabiertas. Que son aquellas aperturas que por su propia naturaleza suponen un caldo de cultivo idóneo para que los principios clásicos del ajedrez se puedan expresar. Cuando jugamos D4 o cuando jugamos C4 o incluso caballo F3 estamos entrando en aperturas semicerradas o en aperturas cerradas en las cuales el juego por la iniciativa no es tan predominante. Podemos intentar jugar estrategias más complejas de control en la distancia del centro, de control sin ocupación, que son más apropiadas para jugadores que tienen un nivel algo más avanzado. Por eso yo te lo desaconsejo. Aún así, D4 por supuesto es una jugada absolutamente natural, absolutamente buena, que se juega todos los días en todos los torneos por todos los jugadores. Pero si ya te digo que si tú eres muy principiante, te recomiendo que juegues siempre con E4 hasta que te vayas familiarizando con todas las posibles derivaciones que tienen lugar esta jugada en la apertura. Y que vayas aprendiendo a desarrollar tus piezas, primero los caballos, después los alfiles, enrocarte, tener tu rey seguro. Y que más adelante vayas experimentando con otro tipo de posiciones que dan lugar a estructuras más cerradas en las cuales tenemos que maniobrar más y en las que tenemos que empezar a utilizar otros conceptos que son algo más complejos. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen. La jugada que yo te recomiendo, S4, claramente no es la mejor porque no hay ninguna jugada mejor. Es la mejor, yo creo, para jugadores principiantes. En segundo lugar, D4, C4 o caballo F3 también pueden ser alternativas. En tercer lugar, puedes también especular con jugadas como G3 o como B3. Pero ya te digo que tanto B3 como G3 son jugadas que se emplean estadísticamente mucho menos. Porque el único objetivo que tienen es desarrollar el alfil por fianchetto. Por fianchetto es en la casilla G2 o en la casilla B2. Y desde esta casilla fijémonos en que tenemos que llevar a cabo demasiadas jugadas para que nuestras piezas jueguen. Y aunque siguen siendo jugadas que estratégicamente tienen una justificación cuando uno tiene cierto nivel de ajedrez, si no lo tienes a lo mejor vas a tener algún problema en la apertura. Al igual que sucede con B3. Por lo tanto, jugadas que en principio te las desaconsejo. Y por supuesto, no juegues los peones de torre, no juegues el peón de B, B4, no juegues G4, F3, F4. Y los caballos en la apertura preferiblemente que vayan desarrollándose hacia el centro. Desde posiciones en las que vamos a poder controlar el centro del tablero mucho mejor que en los laterales. Este tipo de jugadas hacia los laterales también las vamos a evitar en las primeras jugadas. Bueno, yo creo que esto es todo. Es un tutorial muy sencillo, muy rápido, para que por lo menos sepas por dónde van los tiros. Lógicamente el ajedrez es muy complejo. Podemos tirarnos estudiando aperturas prácticamente, bueno, y sin él prácticamente toda una vida. Porque es muy muy complejo. Pero por lo menos con estas pinceladas ya vas a saber si te estás iniciando, de qué manera tienes que empezar tus partidas. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si no eres suscriptor, suscríbete porque ya sabes que tienes muchos beneficios. Y como siempre, os mando un cordial saludo.